¡Ay, me falte Dios! ¡Ah! ¡Ay, me falte Dios! Chico, voy a un siglo. Dicen que aquí mira siempre el futuro, pero nunca debemos olvidar el pasado y de dónde venimos. ¡Hostia! ¿Es full western esto o qué? ¡Oh Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdona, es que me ha hecho gracia ver a estos dos señores que están a punto de morir. O sea, ya no te digo de ni siquiera luchar a la punta de morir. Que esta gente está borracha. La feña ha quedado generalizada, ¿no? Decirle adiós es complicado, señores. Pero en algunas ocasiones es la mejor solución para poder volver a comenzar. Es rollo western, tío, no me jodas. ¡Uy, uy! ¡Hostia, re de rentio, eh! ¡Horas y horas de ludopatía, sí! ¡Hostias! ¡Hostias! Voy a ser un indio, cien por cien, ¿eh? Y asaltaré a los humanos. ¡Sí! ¡A los humanos, ah! ¡A los humanos, tú! ¡Hostia, tío! Ha sido lo más racista que he dicho en mi vida, tío. Y sin darme cuenta, tío. ¡Hostias! Ha sido lo más racista que he dicho, pero en años, ¿eh? ¡Qué barbaridad! O sea, what the fuck? A ver, es que estaba pensando en dinosaurios, joder. Yo qué sé, he dicho humanos por, yo qué sé. Tío, completamente sin querer. ¡Qué guapos! Se pueden hacer tipis, tío. Pero entonces, la idea es enfrentar rollo la gente, pues lo tibio, como el Red Dead, ¿no? Que están los indios y luego están full Americans expulsando a los indios de sus tierras y todo eso, ¿no? Es un poco ese rollo, ¿no? Y vas a poder elegir facción. Eso es la polla. Eso es la polla. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Y aquí te podrás hacer tu base. ¡Guau! Tengo a poder ir en caballo, ¿eh? Fuera bromas. El caballo de hierro. ¡Oh, no, oh, no! ¡Oh, no, oh, no! Un español. Es guapo, tío. Es agurradísimo, ¿eh? ¡Gracias! 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 6 días tenemos 6 días para acabar subnáutica el plan si, si queda tiempo 6 días me pongo para subnáutica no me joda eh, chicos buah, pues ya sabes buah, lo que me gusta es que sea western un tío es que cuidad lo que me gusta es que vamos a tener esta música 24-7 Enio Morricone Enio Morricone 24-7 ay me falte dios dios western si, es como western claro, con ese rollo pero que guapo es decir que haya como facciones tío, rollo los indios ¿sabes? ay me falte dios a fondo carolo eso es grande jesús herón con el host bienvenidos chicos muchas gracias por host grande otro mes más por aquí siga su carola yo nunca haría lo que hace mi ídolo mentiro la se dedica a mentir